La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en la celebración de la Santa Eucaristía. Nos agrada tenerles nuevamente presentes en la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa Dominical. Han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida nueva del resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que dura siete semanas. Nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. Con esos sentimientos, comencemos nuestra celebración. De pie recibimos al Padre Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 María Otilia, por todas las almas, las más necesitadas de nuestra oración, pedimos por la paz también en Medio Oriente, para que el Señor nos alcance también la paz a nuestras familias y a nuestros corazones. Y nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad, cantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuando creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir La liturgia presenta la Pascua como paso Como transformación de la existencia De esta nueva existencia hablan las lecturas de hoy Pablo pasó de perseguidor a misionero Los cristianos pasamos de la esterilidad a la fecundidad Permaneciendo en Jesús, y dando así fruto de amor El Evangelio recoge esta idea con una hermosa alegría La de la vid y los sarmientos Escuchemos con atención Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando Pablo regresó a Jerusalén Trató de unirse a los discípulos Pero todos le tenían miedo Porque no creían que se hubiera convertido en discípulo Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles Y le refirió Cómo Saulo había visto al Señor en el camino Cómo el Señor les había hablado Y cómo él había predicado En Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén Iba y venía predicando abiertamente En el nombre del Señor Hablaba y discutía con los judíos de habla griega Y estos intentaban matarlo Al enterarse de esto Los hermanos condujeron a Pablo A Cesarea Y lo despacharon a Tarso En aquellos días Las comunidades cristianas gozaban de paz En toda Judea Galilea y Samaria Con lo cual se iban consolidando Progresaban en la fidelidad a Dios Y se multiplicaban Animados por el Espíritu Santo Palabra de Dios Bendito sea el Señor Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Le cumpliré mis promesas al Señor Delante de sus fieles Los pobres comerán hasta saciarse Y alabarán al Señor lo que lo buscan Su corazón ha de venir para siempre Bendito sea el Señor Aleluya 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 Recordarán al Señor Y volverán a Él Desde los últimos lugares del mundo En su presencia Se postrarán Toda la familia de los pueblos Solo ante Él Se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia los servirán y le contarán a las siguientes generaciones, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que en él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra. Amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ellas nos reprocharen, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento. Que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu Santo, el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto, en mí él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, y se da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras se permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en mi boca no va a cesar en invitarles todos los domingos y en las oportunidades que tengamos de encontrarnos, invitarles a comulgar con la palabra de Dios. Es la primera comunión que debemos hacer dentro de la misa, la comunión con la palabra de Dios. Y luego, posteriormente, después de pasar por todos los ritos dentro de la celebración eucarística, comulgar eucarísticamente. Pero no va a haber frutos si nosotros no comulgamos primero con la palabra de Dios. Y qué pena, me da, hay mucha gente, pues en los templos o en otros lugares, hacen una oración de comunión espiritual. Pues es una oración, mas no es en su totalidad la comunión. Porque dentro de la misa, como ya les he repetido continuamente, están las dos formas de comulgar. La primera, con la palabra de Dios. Y la segunda, con la comunión eucarística. Entonces, hay que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de la atención. Y por eso entonces viene este suplemento, no les estoy vendiendo la hojita, sino que es una realidad, este suplemento de la hojita de domingo, para mantenernos en la atención. Sabemos y estamos luchando, creo que la mayoría de los que estamos aquí, luchamos con el tema de la distracción que nos genera los dispositivos móviles. Hasta se pueden pasar dos horas viendo memes y se les pasa así, rápido. Porque los hace reír, porque hay que desestresar y empieza a mandárselo a todo el mundo por el DM del Instagram o el TikTok o por la red que maneja. Porque hay que reír en medio de las circunstancias. Pero dentro de esa risa, el tiempo se le va dos horas allí y los ángeles lloran al verlos pasando tanto tiempo ahí. Yo sé que no pasa con nosotros, estamos tratando de evitar eso. Por eso este suplemento para que a través de la escucha, yo pueda entonces monitorear lo que estoy escuchando, que es la misma palabra de Dios, para que entonces esta comunión con la palabra pueda dar frutos y la gente nos crea cuando lleguemos a casa, nuestros hijos nos crean que seguimos a Dios, crean y se unan más a Dios, para que seamos más creíbles. Por eso pidámosle al Espíritu Santo en este momento que nos ayude a fructificar los dones que hemos recibido a través del bautismo y la palabra que hemos escuchado en la noche de hoy. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos, el fuego de tu amor, envía a tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, el evangelio que hemos escuchado en la noche de hoy es de San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y aquí Jesús se presenta nuevamente como el yo soy. Ese yo soy también lo vamos a escuchar en varias oportunidades, porque en el evangelio de San Juan, sobre todo Juan, otros evangelistas, pero Juan también resalta un elenco completo de Jesús que se presenta como el yo soy. No sé si se acuerdan de la semana pasada, cómo se presentaba Jesús, como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Pero también lo hemos escuchado al decir, yo soy el pan, vivo bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Y hoy hemos escuchado que Jesús nos dice, yo soy la vid. Para que entiendan, sus hermanos hebreos, porque este discurso ciertamente va para toda la humanidad de todos los que creamos en él, pero específicamente esto iba hacia sus hermanos hebreos. Y este signo era muy visible en medio de ellos. Ellos, yo, bueno, nosotros no vemos mucho una vid. Yo vi una vid por allá hace tiempo, extraña, dando uvas. Estaba como que metida entre una cerca, no sé, pero estaba muy pequeño. Pero no es un contacto que tenemos nosotros. A nosotros háblenos de una mata de mamón, de zapote, de lechosa, no sé. Pero una vid casi no, no es muy regular. Sus hermanos hebreos y Jesús, obviamente, pues tenían ese contacto directo con esos elementos que eran muy visibles. Y Jesús, entonces, coloca este ejemplo para mostrarse que él es la vid y que nosotros somos los sarmientos. Que esos sarmientos, y gracias a los sarmientos, pues se da también los frutos. Pero sin ese sarmiento, perdón, sin esa vid, pues el sarmiento sería nada. Antes de continuar con esto, quería decirle para ponerlos más en contexto. Ciertamente, los hermanos de Jesús, o sea, sus hermanos hebreos, se escandalizaban al escuchar de que Jesús dijera, yo soy. Quienes se recuerdan haber leído el Antiguo Testamento, sobre todo Éxodo capítulo 3, Dios, Yahvé, el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se le presenta a Moisés en una zarza que nos estaba consumiendo. Le envía a sus hermanos y Moisés le pregunta que, si mis hermanos se preguntan, ¿quién me ha enviado? Pues, ¿cuál es tu nombre? Dios le dice a través de la zarza a Moisés, yo soy. O sea, Dios, el yo soy, era el único que Jesús dijera esto era escándalo para todos. O sea, te estás elevando a la misma categoría de Dios. No puede ser blasfemia. Que fue también una de las cosas por lo que lo llevaron a la condenación, a Jesús, hacia la cruz. Jesús no le importa esto porque Él es el mismo Dios, hombre y Dios verdadero que se presenta yo soy. Y sin mí no pueden hacer nada. Entonces habrá gente por allí y dicen, claro que sí, yo puedo hacer muchas cosas sin Dios, profesional, éxitos, bienes. Pero cuando meten el pie hasta lo más profundo de la porquería y se quieren levantar, reconocen que les hacía falta alguien, que era Dios. Y así nos ha pasado a nosotros. Pensábamos que éramos lo mejor, lo último, el marco de referencia de todo. ¿Por qué hemos llegado? Pero después vienen los vacíos, la depresión, la ansiedad. Por eso, en muchos estudios psicológicos que se pueden hacer, los artistas, en su mayor gloria, tienden a vivir este mundo vacío, como con falta de algo, pero son famosos y tienen mucho reconocimiento, pero les falta algo. Y ese algo es lo que hoy Jesús nos habla, la vid, que sin Él nada podemos hacer. No tendrá sentido nuestra vida sin Él. No tendrá plenitud nada sin Él. por eso, queridos hermanos, les invito a que no se alejen de Dios, de la fuente de vida que es Jesús. Y si se han alejado o están alejados, acérquense, porque no hay mayor bondad y gloria que estar cerca de Él, cerca de Dios, en el que nos provee todo. Mire, algo que me gusta muchísimo y sobre todo hay que saber pedir porque Jesús también nos pide que pidamos, pero con la certeza y la seguridad de lo que estamos pidiendo y lo que vamos a recibir. Dice Jesús que si permanecemos en Él y si sus palabras permanecen en nosotros, pidan lo que quieran y se les concederá. O sea, hay una promesa en esto. Si estamos junto a Dios, podemos pedir todo y se nos va a conceder. Pero Jesús en otras líneas advierte que hay que saber pedir. Ojo con esto, hay que saber pedir, que yo puedo pedir, no sé, una casa en Hawái, pero yo estoy unido a Dios y yo soy su sacerdote. Hay que saber pedir, ¿me conviene? Porque los papitos no le dan nada a sus hijos que no le convengan. Bien, por eso hay que aprender a saber pedir. Pero sabemos que estamos en el amor de Dios si ustedes todos están en ese amor de Dios, saben pedir cosas que les beneficia a ustedes. Por último, Jesús nos invita en este texto evangélico a dar muestra de que somos discípulos de Jesús. Si estamos unidos a Jesús, entonces vamos a dar muestra a los demás. Eso es sencillo. Una persona que está unida verdaderamente a Jesús va a dar testimonio sin dar tantas palabras con su vida. Perdón que ponga como referencia y ahorita voy a poner a San Agustín como referencia a Mahatma Gandhi. Sabemos que Gandhi liberó a la India con la no violencia, o sea, pudo dar testimonio de que pacíficamente puede una nación lograr la independencia. En América Latina muchos países tienden a ser más guerrilleros, lograron la independencia con otras cosas, con violencia. Gandhi demostró al mundo que se puede lograr la independencia de una nación con la no violencia. Y Gandhi decía en muchos de los textos, dos les voy a referir, uno decía que él creía en Cristo a pesar de que era politeísta, pero no creía en los cristianos, o sea, los seguidores de Cristo, porque no le mostraban a Cristo, o sea, a su Cristo, que eso es más doloroso. Y la segunda, él decía que quería que su vida, su vida fuera un mensaje y así lo fue. Claro, no es un santo canonizado, pero es un punto de referencia de que un ser humano puede lograr muchas cosas y aún más, puede dar testimonio con su vida. Su mensaje es su propia vida y así estamos llamados nosotros, queridos hermanos, a que nuestra vida sea un mensaje y hay que ser muy cuidadosos al momento de lanzar ese mensaje a los demás. no es posible y repito nuevamente perdón que repita estas cosas, pero no es posible que un católico cristiano que está comprometido con las cosas de la iglesia, con las cosas, digo, de la iglesia y entonces dé mal testimonio, o sea, no es posible porque el mundo no va a creer, no va a creer, no nos va a creer y no se van a acercar a Dios, que sigamos con esta doble intención en nuestro corazón, vengo a misa pero hago mis fechorías de forma oculta que nadie me ve por allí, celebro la Eucaristía y puedo tener un doble corazón, un corazón dividido, eso no es de un cristiano, un cristiano trata de vivir su vida rectamente, abandonando las ocasiones de pecado y segundo, alejándose y huyendo de aquellas cosas que lo alejan de Dios, yo creo que todos somos muy conscientes, verdad, como nos dice el apóstol San Juan, nuestra conciencia entonces no nos va a recriminar porque estamos cumpliendo lo que nos pide Dios, ay pero es que el pecadito es sabroso padre, en un ratico una cosita así que eso, eso Dios lo perdona a uno, no, luchemos contra eso, claro que si, Dios nos perdona perfectamente, pero no ve como que voy a caer pero yo sé que me voy a confesar, eso es un insulto a las cosas de Dios, yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes permanecen en la vid y están dando abundantes frutos, toda su familia está convertida, cierto, sus instituciones o en los lugares donde están trabajando o sirviendo, están viendo que oye, veo un cambio en ellos y eso que es, que están cerca de Jesús, el mundo está empezando a creer más en Dios gracias a ustedes y gracias a ustedes entonces todos juntos podemos profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén hermanos permanezcamos unidos a la vid a Jesús a quien Dios Padre nos ha dado como hermano y como hogar en el que habitar a Jesús la viña verdadera frágiles sarmientos dirigimos nuestras oraciones y súplicas juntos decimos Jesús viña verdadera escúchanos Jesús viña verdadera escúchanos tú Señor Jesús eres la viña y nosotros los sarmientos la misma planta la misma vida una sola linfa unidos a ti formamos tu iglesia da Señor a toda la iglesia la conciencia que lejos de ti nada puede hacer con el peligro de secarse y caer en la idolatría del poder y del privilegio roguemos al Señor Jesús viña verdadera escúchanos envía Señor Jesús tu Espíritu Santo sobre todo cristiano fiel para que habitado por esta presencia que ilumina y da coraje sea capaz de producir frutos de comunión de justicia y de paz con humanidad humildad y perseverancia roguemos al Señor Jesús de viña verdadera escúchanos que llegue a ti Señor Jesús el clamor que se eleva desde diversas partes de la tierra es el grito de quienes diariamente están en contacto con los horrores de la guerra el grito de quienes son esclavizados u obligados a abandonar sus hogares y países pero es también el suspiro del prisionero del hambriento del olvidado o del rechazado roguemos al Señor Jesús es viña verdadera escúchanos ante ti Jesús viña verdadera y fiel recordamos a nuestros familiares y amigos fallecidos recordamos también a quienes mueren lejos de sus familias a quienes siguen siendo víctimas inocentes de la violencia en las calles y víctimas de desastres naturales da la bienvenida a todos a todo al gozo de tu presencia roguemos al Señor escúchanos escucha Padre de bondad de todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón acogelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas hoy queremos ofrecerte Señor nuestras manos y nuestra juventud nuestra esperanza nuestros anhelos nuestra vida para ti acércalos Padre celestial son para ti solo para ti te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón son para ti solo para ti te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón son para ti solo para ti te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón lo del altar y lo del corazón lo del altar y lo del corazón oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que por medio de estos dones que vamos a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hijo nos hace participar de tu misma vida divina concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios desde la antigua ley al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos estar el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana en el cielo Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos desde el cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección A quienes hemos encomendado en esta Santa Misa Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, como nosotros queremos Permanecer en la vid que es Jesucristo Pues confiados en lo que Él nos ha enseñado Podemos decir con confianza Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Como tienen la paz del resucitado Se la pueden dar a sus hermanos Cordero Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos gracias. Oremos. Si, ¿qué es eso? esimerk signaling? Lucer Chau, gracias. No sé. Oremos. Sicle. Señor, tu que nos has concedido participar en esta eucaristía. Míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Responso final por nuestros hermanos y difuntos. Concédele Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente Stephen, Raúl, Jaime, Néstor, José, Pablo, María, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Damos gracias a Dios porque nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros. Ya a lo que va de año, pues hemos recibido dos ordenaciones sacerdotales, una en Keniquea y ayer precisamente en La Grita. Y el obispo anunció que el próximo 13 de agosto, allá mismo en La Grita, en Las Porqueras, será ordenado Carlos Sánchez, quien es el diácono escrito en la parroquia de Inmaculada Concepción en Sorca. Esperamos que el Señor nos siga enviando más sacerdotes y que sean santos como Dios es santo, según también el corazón de Él. Damos gracias a Dios también y nosotros nos comprometemos a seguir orando y despertando las vocaciones sacerdotales y religiosas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a seguir permaneciendo en la vid verdadera. Pueden ir en paz. Feliz noche, buen provecho para todos y buena semana. Mientras recorren la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María. Si por el mundo los hombres sin conocerte van, no niegues nunca tu mano, Alguien con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.